Hola mi gente, de nuevo con todos vosotros, soy Maribel, vamos a ver, acabo de comprobar que he puesto por error, equivocado mi número, bueno, he puesto un número diferente, ¿no?, al poner en la caja del vídeo, del vídeo anterior, ¿no?, del otro, he puesto en lugar de poner mi número es 657-715-990, pues he puesto un 7, entonces me acaba de escribir lógicamente la persona, veo en comentarios que me dice la persona, has puesto mi número en lugar del tuyo, he puesto mi número, lo que ocurre que me he confundido, bueno, pues en el teclado le he debido de dar al 7, en lugar del 715 he puesto el 717, bueno, es para rectificar, si, bueno, si esa persona, yo ya le he pedido disculpas en comentarios, pero si está escuchando este vídeo, pues le vuelvo a pedir disculpas de nuevo, ha sido un error del teclado, y para toda mi audiencia, para todos mis suscriptores, os repito, mi número es, no es el que he puesto en el, en el vídeo exactamente de, me llamará mi ex semana entrante, ahí es donde he puesto un número equivocado, ¿no?, al poner mi móvil, mi móvil es, con el más 34, para los que llaméis desde fuera de España, 6, 5, 7, 7, 15, 9, 90, no llaméis al otro, por favor, no llaméis al que he puesto en el, en el vídeo que corresponde a, me llamará mi ex semana entrante, para no molestar a esa persona, yo le pido disculpas a esa persona, ha sido un error del teclado, pero repito, para mis suscriptores, mi número es, el más 34, para los que llaméis desde fuera de España, con el 6, 5, 7, 7, 15, 9, 90, ¿de acuerdo?, muchísimas, muchísimas gracias.